Puebla, Puebla, y eso nos levantan a todos los poblanos que nos acompañan Esa noche Ahí está Puebla, Puebla, Chomanía El invador mayor, el licitado es catálico, el carripa de unión Oye, que sabor Pon con un muy gusto Hasta Cholito slash Oye, que sabor Si espero Va despertando con el suno de su frente No va progresando Puebla, este pavola Solo un recuerdo Hasta para Concepción, Rosas, mi esposa Alicia Gnard. Aquí estamos, mi esposa, esta noche que nos acompaña. ¡Puebla Puebla! Se llama la copia Puebla, José. ¡Ana! ¡Ana! Gracias a todos, mi familia Quina Brayens. ¡Ana! ¡Ana! Con la comida en Cañabra. ¡Puebla Puebla! ¡Claro que sí! Esta noche, que nos traen, con el Chino Puebla y yo. ¡Al saludo para él! ¡Ana! Con la familia Quina Brayens que nos acompaña. ¡Ana! ¡Ey! ¡Puebla Puebla! Aquí con la razón, Londa. ¡Longa! Con la vida de una gran bandida en Cañabra. Ese peliquito Ese gloria Murra Ese gafón en el grado Ese palancó en la rubia Ese burra Todos los que vacunaron mis leyes Esta noche 100% No hace no que esta noche presentes Toda la gente de Red Band y Jensi Oye que saborcito Hasta para los ponidos de recuerdos Para Oscar Y señor esposa Los hermanos de Castellano Hasta los ponidos de recuerdos Marcelo dámelos Y esposa Hay que estar salvo Como la goza Y si los ponidos de comienes Hay que estar salvo Hay que estar salvo Hay que estar salvo Hay que estar salvo Y esta noche Con perdón Para todos mis dejados Todos los poblanos Esa noche El grado El grado Y si los ponidos de comienes El grado Y el grado El grado Y el grado Y el grado Y el grado Y el grado Este para el Trio Galán Levanta la frente Hoy en esta noche un saludo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y tus campos fueran verdes Dicen los palios de pastel No les A esta para Francisco Romero Y Lonia Campos Grabando Tuebla, Tuebla Baby Tuebla, Tuebla Y esto se va Hasta San Juanito Tegaluca Allá en la Trio Publicidad de Guinness Y la Internacional de Familia Castellanos A este para el Nauratones A Lianamos Los recién casados del Salvador Ahí están los novios Dos Marcas de llanos Y un, dos Puebla, Puebla Se llama Puebla, Puebla Osa La Puebla Hace más de la noche Báinale Centro Corales También se va Se van a ser Hace más números Para que los golpes Para placer En el estado de México Se van a ser Baby O Hace más de la noche Hace más de la noche Hace más de la noche